Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro canal. Vamos a comenzar, después del Triunfo de la América, a realizar la calificación de los jugadores escalatas utilizados por el profesor Lucas González. No olvides siempre colocar tu campanita para que te avise cada vez que tenemos un video nuevo, cada vez que estamos en vivo o con el video para que te conectes automáticamente con nosotros. Y también sabes que la opinión es supremamente importante, lo que tú conceptúas es supremamente importante para nosotros. Vamos a hablar de la calificación de los jugadores de la América que utilizó Lucas González ayer, que le ganó 1-0 a Jaguares en un patio, en un estadio donde el cuadro Escarlata no había ganado desde hace muchos años. Creo que es la primera vez que gana. Si ustedes tienen bien la estadística, por favor me la hacen saber. Jorge Soto, arquero de la América, 6 puntos. Ayer en la primera parte salvó una pelota, que puede haber sido la primera del equipo local, pero Jorge Soto no tuvo demasiado trabajo, sobre todo en la segunda parte nunca le llegaron. Nunca tuvo problema cuando América ajustó sus líneas. 6 puntos. El jugador Joseph Escobar. Este muchacho ha crecido y se ha ganado un puesto en la titularidad de la América. Es un muchacho muy interesante, tanto en marca y sobre todo en salida. Pasa en un desequilibrado a ser automáticamente volante de primera línea. Es un muchacho que ha generado seguridad en la parte de atrás al cuadro Escarlata. No sé cómo va a ser Arrieta y cómo van a ser Mena y los que normalmente juegan por ese costado, porque Escobar se les está ganando la titularidad. Kevin Andrade. Pues hombre, América lleva como 5 o 6 partidos con la valla en cero. Y esto significa que Kevin Andrade en los últimos 3 juegos también ha mejorado. También está mostrando algo de suficiencia, lógicamente, con el orden que le está poniendo García, John García. Y esto es favorable porque a América no le hacen goles, le llegan. Todavía la defensa no está fortalecida, pero a ver, los números dicen que a América no le hacen goles. 6 puntos para Kevin Andrade, 6 puntos para John García. Voy para el costado izquierdo y está Mina. Mina es un muchacho cumplidor, Mina es un muchacho que está ahí siempre, un muchacho que hace parte y cumple lo que le manda el técnico Lucas González. Por lo tanto, Mina normalmente en los partidos no tiene ningún lío. 6 puntos para Mina. Voy para la zona de volantes de la América. Franco Leis, partido correcto, un partido sin inconvenientes. Todavía no tiene Leis ese partido destacable que tenía antes. Uno tiene ese juego que antes uno decía, wow, Franco Leis, olvídate. Por lo menos el nivel no lo ha alcanzado que tuvo el semestre pasado. 6 puntos para Franco Leis. Juan Camilo Portilla fue cambiado para la segunda parte, pero Juan Camilo Portilla es un jugador rendidor, cumplidor. Él está un punto más, en un escalón más arriba. Él está en un escalón más arriba y siempre lo diré. Si quiere Néstor Lorenzo, un jugador equilibrado y en buen momento, es Juan Camilo Portilla. 6 puntos para Portilla. Me voy más arribita. Felipe Mosquera. Felipe, Felipito, Felipón. ¿Qué pasó ayer, papá? Usted venía siendo de lo mejor que tiene América. Y ayer se diluyó. Ayer no apareció. Ayer tuvo un mal juego. Todos sabemos que tiene con qué, Pipe. Pero ayer no fue tu tarde noche, Felipe. 4 puntos para Felipe Mosquera. Y me voy para donde Andrés Sarmiento. Andrés Sarmiento. En cada video digo lo mismo. La coge y uno dice, la va a hacer, la va a hacer. Y no la hace. Y cuando uno cree que no la va a hacer, ahí está. Pero Sarmiento, normalmente su aporte a la América es muy positivo. 7 puntos para Sarmiento. Además hizo el gol. El penal se lo taparon, pero estuvo para el rebote y te engachado. Sigo más adelante y me encuentro con Darwin Quintero. Ganas. Ayer le dieron todo el partido. Actitud está. Las ganas están. La quiere hacer. La quiere lograr. Pero Darwin no alcanza el nivel que todos tenemos claro que Carlos Darwin Quintero puede dar. Le falta a Carlos Darwin Quintero. Puede dar mucho más. 5 puntos. El otro Mosquera, Daniel. Uy, Daniel. Daniel, qué partido tan flojo el de ayer, papá. Qué juego el tuyo el de ayer, Daniel. No, 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 no. Qué dado, Daniel. No fue importante para nada en el partido. Tienes que aprovechar a los papayazos. Entre otras cosas, si Adrián no está, ¿quién? Si Adrián no está en la delantela de la América. ¿Quién? Facundo no. Daniel no. Cuatro puntos para Daniel. En el segundo tiempo, Lucas González se da cuenta de que el partido se le está complicando. De que le llegó muy fácil en varios momentos un equipo tan flojo como en Jaguares. Hace los cambios respectivos y América cambia. Ingresa entonces Quiñones. Quiñones, pilas. Quiñones se le va a meter dentro de esa lista de jugadores queridos por los hinchas de la América. Qué ganas que tiene. Es dinámico. Rápido. John Arias, que jugó en América, piensa más. Es más creador. Pero este es más rápido y me desmarco. Ocho puntos. Cristian Barrios. No, papá. Cristian está volando. Está volando. Ayer entró junto a Quiñones y cambiaron ese partido todo. Ocho puntos para Cristian. Está volando. Que algunos lo comparan con el pitujo de Ávila. Cristian es más alto, hombre. Más bajito que yo, pero más alto que el pitujo, sí. Vamos también con Paz. Ingresó. Cumplió Paz. No volvió a llegar ese equipo. Taponó como volante 5 de equipo. Jaguares se frenó. Se frenó. 6 puntos. También estuvo Ibarbo. Ibarbo tiene toda la intención, toda la actitud, todas las ganas. Es más, le voy a contar algo. Voy a hacer fuerza para que Ibarbo le vaya bien. Voy a hacer fuerza para que Ibarbo vuelva a alcanzar su nivel. Voy a hacer fuerza para que Ibarbo se acomode o se acerque a lo que él pudo haber sido. Y a lo que fue mejor. 5 puntos para Ibarbo porque no le alcanza. Lucas González. Ayer hizo los cambios que tenía que hacer. Tiene la América de segundo. Tiene la América de tercero. Bueno, segundo en la clasificación porque Meñorio ya está clasificado a Copa Libertadores. Entonces está de segundo. Tiene la América con la valla menos vencida. Con el equipo más ganador. Mejoró. Escuchó. Dejó un toquecito a la terquedad, pero tampoco quitó su idea. Que es lo importante. Parado con carácter. El día que se paró, cuando tenía todo el estadio gritándole, yo dije, se mantiene carácter. 7 puntos para Lucas González. La calificación da así. 97 en sumatoria. 16 actuaron. América tiene 6 puntos de calificación ganando en un estadio donde no había logrado ganar. Bien por el cuadro Escarlata. Recuerda que si te gusta el periodismo deportivo, se viene una academia. Donde no te vamos a enseñar la historia del periodismo, la teoría del periodismo, que la tienes que aprender. Sino que te vamos a enseñar en la candela. Cómo enfrentar ruedas de prensa. Cómo convertirte en un gran periodista deportivo. Cómo volverte en un influenciador en el periodismo deportivo por social media. Cómo volverte un reconocido periodista deportivo. Y lógicamente, a que tengas tu propio estilo como periodista deportivo. Prepárate y cuéntale a todos tus amigos que esta academia, con un precio muy módico, que se acomoda a tu bolsillo, te convertirá, con diploma y todo, en periodista deportivo. Y si quieres que tu marca esté en los 120 segundos del gato o en el show del gato, escríbeme.